Hey, tres tipos de personas que debes evitar en tu vida. Número uno, la persona negativa, la que encuentra el lado oscuro de todo. Piensa que todo va a salir mal 100%. Número dos, que critica todo. Y número tres, la persona envidiosa. Este tipo de persona la debes evitar a toda costa.